No hay duda de que la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio eficiente de los recursos públicos constituyen temas que son muy sensibles para la sociedad. Y no es para menos cuando el manejo responsable de las aportaciones que hacen los ciudadanos a través de sus impuestos deben de cumplir su propósito de convertirse en más obras públicas y sociales que mejoren la calidad de vida de la población. Sobre todo porque el papel de los gobiernos, sin importar su origen partidista, es el de ser garantes de la seguridad de la población y facilitadores del desarrollo, no su obstáculo. En este sentido, la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora regulatoria no son opciones sino obligaciones ineludibles e impostergables en el ejercicio del servicio público para promover las inversiones y el empleo formal, privilegiar la obra pública por encima del gasto corriente instrumentar una planeación más racional y de largo plazo, así como para erradicar la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones del Estado mexicano. Desde el año 2011, el Estado de Aguascalientes, la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora regulatoria son políticas transversales del más alto nivel que han posicionado a nuestro Estado como líder en el desarrollo económico y social en el país. En el último lustro, disminuimos la deuda pública como porcentaje del PIB y somos la primera administración estatal que al finalizar su exenio entregará un nivel de deuda significativamente mucho menor a la que recibió. Hemos puesto un estricto orden, disciplina y eficiencia en las finanzas públicas lo que nos ha permitido robustecer la recaudación local principalmente en la captación de recursos por concepto del impuesto sobre la nómina que hemos regresado a la misma, pequeñas y medianas empresas locales en la forma de inversiones sociales para impulsar el crecimiento de sus negocios y el de los proveedores locales. Esta disciplina fiscal también nos ha permitido consolidar un sistema de pensiones robusto disminuir los subejercicios presupuestales e incrementar sustancialmente las inversiones sociales en educación y salud lo que estamos sentando bases de vialidad y estabilidad para que el Estado de Aguascalientes, fundado en el apego a la ley y a la eficiencia en el uso de los recursos públicos. En este sentido, Aguascalientes promueve y se suma a todas aquellas acciones y políticas públicas que fortalezcan la instrumentación de la reforma estructural en materia de transparencia y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y su marco jurídico permanente. Asimismo, sabemos que la innovación y la simplificación administrativa que promueve en nuestro país y en sus diferentes regiones la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación representan herramientas indispensables para que los gobiernos estatales y municipales en coordinación con el gobierno federal brindemos un mejor servicio a la sociedad en apego a la legalidad y al Estado de Derecho y sin comprometer el futuro de las entidades. Nuestro reconocimiento es para la Comisión Permanente de Contralores así como para los contralores de la región centro-occidente por esta labor que desempeñan en sus estados y que contribuye a fortalecer la transparencia y la redención de cuentas en nuestro país. De igual modo, y en seguimiento a los convenios suscritos con la Federación agradecemos al gobierno federal y a la Secretaría de la Función Pública por llevar a cabo estos ejercicios de intercambio, diálogo y reflexión que difunden y enriquecen las buenas prácticas a favor de una mayor transparencia. Sobre todo ahora que los gobiernos estamos empleando cada vez más herramientas tecnológicas para hacer más eficiente el servicio a la sociedad. Este esfuerzo de México en materia de gobiernos menos costosos es reconocida por las Naciones Unidas en su estudio sobre el gobierno electrónico 2016 en el que nuestro país obtuvo el lugar 19 de 193 naciones evaluadas en la utilización de servicios en línea con mejores resultados que Alemania, Dinamarca y Noruega para ser el mejor ubicado de América Latina y del Caribe. Desde luego esta oportunidad, el Estado de Aguascalientes refrenda su compromiso de seguir armonizando su marco jurídico, técnico e institucional con los nuevos lineamientos del Sistema Nacional de Anticorrupción y las leyes que los sustentan. Gobiernos más abiertos, eficientes, profesionales y transparentes son fundamentales para que México y sus diferentes regiones puedan desplegar todo su potencial en la construcción de un país más próspero, seguro y en paz. Muchas gracias y nuevamente sean todos bienvenidos a su casa Aguascalientes. Gracias.